Hola, ¿qué tal? Bueno, esto es Barrio y Sonido TV. Pues bueno, ya nos encontramos aquí en el famoso Pista a la Jungla, en Bronx, New York. Y pues bueno, hoy estamos de aniversario Francisco Cornejo, Sonido Sabadonga. Dice más soberos así, sonido... ... 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 La conexión. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.